El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a su Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes. Porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que Él tenga el poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Este tiempo nos está preparando para un momento muy especial, que es el momento especial de Pentecostés, la confirmación de la acción de Dios en nuestra vida. Si hay algo que es importante comprender, es que la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesús no se ha quedado sola. Es decir, es absolutamente cierto. Es decir, Dios al fundar su Iglesia no la dejó a la deriva, no fue que lanzó la barca y... La Iglesia fundada por nuestro Señor es una Iglesia absolutamente asistida, absolutamente respaldada. Eso quiere decir que la acción de Dios no culminó en el momento de la cruz o en el momento simplemente de la resurrección y que se pensara que no volvió a actuar, sino que la acción de Dios, y esto ratifica mucho más la acción de Dios en el tiempo, continuó verificándose en el día a día, en el día a día y en los pequeños detalles de cada día. Dios no quiere que el ser humano camine en la confusión o que camine en la ambigüedad, al contrario. Dios quiere que el ser humano camine en la certeza y ese caminar en la certeza tiene que ir guiado totalmente precisamente por el Espíritu de Dios, por la enseñanza de Dios. Porque solamente el Espíritu Santo tiene la capacidad para ir formando nuestro ser, formando nuestro ser cristiano. Uno muchas veces se siente, se puede llegar a sentir demasiado inseguro, demasiado, tal vez incapaz de entender, de comprender, se puede sentir demasiado pobre de contenido y de pronto tiene conceptos, pero no tiene de pronto esa fuerza, esa gracia que ilumina mi vida, que la sostiene, que la anima, que la enseña, que la instruye, que la forma. Y, pues, obviamente esto se puede dar, sobre todo cuando uno, pues, no tiene verdaderamente una fe instruida, una fe que va creciendo, una fe que se va, que va venciendo los vacíos y los errores. Una de las cosas que más afecta a nuestra fe católica es precisamente la inconsistencia que tiene la gente en su fe. Entonces, cuando viene una persona, por ejemplo, que se ha perdido unos textos para atacar y que tiene un discurso formado, porque ese discurso se lo dieron para que, ese es el discurso que hay que echar. Y esa persona comienza a hablarte de textos y del discurso y a decirte ciertas cosas y a preguntarte, entonces tú te sientes que tú no sabes dar razón de tu fe. Y no sabes dar razón de tu fe, uno, por falta de instrucción, por falta de preocupación en tu formación, porque de verdad te falta contenido. Y entonces frente a ese contenido tú comienzas a tambalear, comienzas a trastabillar, comienzas a titubear y comienzas a recurrir de pronto a argumentos que no son argumentos reales con los cuales dar razón de tu fe, o sea, testimoniar tu fe. Es cierto que a Dios no se le puede demostrar, nadie puede demostrar a Dios, porque Dios es indemostrable. Y eso es uno de los fundamentos para no enredarse en conversaciones tontas que no van a conducir a nada. Ponerme yo a pelear con una persona de estas bien recalcitrantes, con una persona fundamentalista, que lo único que quiere es, muchas veces sin poner su criterio, y ponerme a pelear sobre conceptos, sobre palabras, sobre cosas, eso no tiene sentido. Por eso la iglesia no enseña a pelear, no enseña a atacar, no enseña a, no enseño cómo mostrarle los errores a los demás, no, eso no lo enseña la iglesia. ¿La iglesia qué enseña? La iglesia enseña la verdad, enseña dónde sí está la certeza, enseña cuál es el camino, enseña estas verdades para que mi fe se afiance y para que definitivamente, cuando yo no simplemente hable mi fe, sino que revele mi fe, mi fe se sustente en mi vida, no en mis palabras. Entonces, claro, lo más grave no es no sólo no conocer la fe, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo más grave? no vivirla. ¿Por qué? Cuando usted no vive algo, a usted no le dice nada eso. Una persona que no hace oración y viene a dar una clase de cómo orar, pero si usted no ora, eso es como el que viene a enseñarle a uno, como a una persona amiga me dice siempre, mire, cuando a mí me vienen a ofrecer dietas, tratamientos, todo ese poco de cosas que venden en el supermercado de la vida, que le venden de todo, esa persona me dice, mire, yo lo primero que me fijo es cómo es esa persona, o sea, cómo es, y cómo son sus hábitos, cómo está, cómo, y dice, porque una persona que me venga a recomendar a mí algo que ella no cree, pues cómo le voy a creer yo, y nosotros somos expertos en hacer eso, pero expertos, sobre todo los latinos, somos expertos en eso, usted se mantiene a toda hora diciéndole al otro la fórmula, oiga, usted no ha usado esto, esto le sirve mucho para que, no se le ponga el pelo blanco, esto le sirve mucho para que, y así sucesivamente, para miles de cosas, cada quien le ofrece la fórmula al otro, yo por ejemplo, no me puedo enfermar aquí en la parroquia, ni en ningún lugar, por donde yo me enferme, me llenan de fórmulas y de remedios, de verdad, a veces cuando termina la misa, yo termino con cualquier cantidad de remedios, que yo a veces hasta digo, ¿qué me habrán echado ahí, Dios mío? y no solamente eso, me pasa en revista, padre, se lo tomó, mire que yo me doy cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces uno, uno le vive dando la forma, en estos días alguien me decía, yo no me acuerdo quién me decía, me estaba diciendo, padre, haga, haga, así, era con relación a la tos, y entonces me estaba diciendo, mire padre, pa' esa tos, yo, padre, yo tomo, yo decía, pero como que no le ha hecho bien a usted, ¿no? Yo con esa fórmula sigo con mi tos mejor, entonces, de la misma manera, guardar las proporciones, es esto, o sea, esto no es un cuento que contar, no es una cosa, es algo que yo vivo, es algo que de verdaderamente me está haciendo bien, a mí me ha hecho bien, me ha hecho bien creer, me hace bien, sí me hace bien creer, me ha hecho bien amar lo que hago, me hace bien amarlo, me hace bien instruirlo, leerlo, me hace bien meditarlo, profundizarlo, me hace bien aplicarlo a mi vida diaria, tratar de vivirlo, me hace bien, en el día a día, me hace bien creerlo, a mí me, yo se los decía el domingo, en una de las misas, personalmente me llena tanto de alegría, cuando una persona viene y me dice, con mucho cariño me dice, mire padre, eso que usted dijo, yo lo apliqué, y eso que apliqué, me funcionó, levanten la mano a los que han hecho lo que yo les he dicho, es, uy que bueno, y le funcionó, bendito sea Dios, buen vendedor entonces, porque es la verdad, si usted, si usted quiere que algo sea verdad, vívalo, o sea, porque al no vivirlo, lo invalida, vívalo, o sea, ponga prueba, ponga prueba lo que se le dice, es decir, lo que dice el Señor, lo que el Señor nos enseña, lo que, porque de verdad que Dios nos enseña a vivir bien, es decir, uno no viene a la iglesia solo para calmar el dolor, como cuando va al médico y le dice al médico, denme alguito para que se me quite el dolor, no, uno no puede vivir en esas, o sea, uno tiene que pedir, denme algo, que verdaderamente sane las causas, sane la raíz, sane el origen de mi mal, pero en un paliativo, entonces, Dios nos está llamando a eso, Dios nos está llamando a que, a que nosotros permitamos que esa luz del Espíritu Santo, esa acción del Espíritu Santo en mi vida, me haga tanto bien, que yo comience a experimentar mi salud física, mi salud espiritual, mi salud en todos los órdenes, mental, moral, en todos los órdenes, mire, créanme, yo se los digo con mucho cariño, una de las cosas, por ejemplo, que más ataca, o de las cosas que más ataca, una de las cosas que más ataca, por ejemplo, a los hombres, y que hoy día está, créanme que en un capítulo, en un capítulo bien serio, vamos a tener que tratarlo, yo no sé, voy a ver si me levanto alguna persona que venga y nos haga una charla, bien hecha acerca de esto, y es el tema de la pornografía, y ese tema se ha vuelto, un tema absolutamente, podríamos decir, de orden prioritario, en cuestión de la orientación hacia la salud mental, moral y espiritual de la persona, ¿por qué? Porque lastimosamente, como está ayudando todos los medios, ya la gente accede a esto, absolutamente por todos los medios, televisor, computador, celular, dispositivo, por todos los lados, esta cuestión está, y es una cuestión comercial, es una cuestión de explotación, es una cuestión de comercio, es una cuestión de venta, o sea, básicamente lo que busca, esto es comercialización y vender, y lastimosamente, todo esto está con todos los elementos propios de la estimulación, para, no solamente estimulan al hombre, estimulan a la mujer, estimulan absolutamente todo, y la predisponen a, y sencillamente todos los entran en una, en un punto, lo que importa no es el amor, lo que importa es el placer, lo que importa es la sensación, lo que importa es la complacencia, lo que importa es mi autocomplacencia, lo que importa es mi, no importa el amor, y estas cosas se van imponiendo de tal manera, que a usted ya no le satisface absolutamente nada, y esto se vuelve una cuestión enfermiza, viciosa, una cuestión, que obviamente lo que busca es esa compulsividad de la persona, frente a lo cual pierde el control, y la persona se vuelve adictiva, se va volviendo una cuestión adictiva, que daña la mente, que daña el corazón, que daña el sentimiento, que daña el criterio, y que básicamente está en la fuente también de una desvaloración, porque yo lo enseño claramente en este sentido, mire, piense usted, mujer y hombre, piense usted que a quien le están poniendo por delante, de esa manera tan desfigurada, es un ser humano, que siente, que piensa, que ama, que se merece respeto, que se merece, que podría ser su mamá, que podría ser su hermana, que podría ser su hija, que podría ser su esposa, su esposo, su hijo, a usted le gustaría que alguien mire con una mirada malsana, a uno de esos seres humanos que usted ama tan entrañablemente, a usted le gustaría que alguien mirara con malicia, a esos seres humanos que para usted son tan importantes, pues detrás de cada ser humano, detrás de cada persona de esas que utiliza los medios de consumo, para sus intenciones, hay una esposa, esa persona refleja a una hija, a un hijo, a una hermana, a un hermano, a un alguien, que yo quisiera que le miraran con el máximo nivel de amor, y lastimosamente como es un, esto es comercio, es el comercio de los seres humanos, pues hay seres humanos que se venden, por esto, y por muchas cosas más, lastimosamente, lastimosamente tenemos que pensar, que a todos nos ponen precio, es duro escuchar esa frase cuando, sobre todo esas frases, uno las escucha en esos documentales que hacen del narcotráfico y todo eso, cuando los señores potentados dicen, todo el mundo tiene su precio, a mí me tocó vivirlo, y creo que conmigo muchos de mis compatriotas, yo conocí una Colombia, yo conocí una Colombia, donde en una época, yo la alcancé a conocer, donde en una época había gente incorruptible, había gente incorruptible, o sea, había gente íntegra, incomprable, había gente que, o sea, no la compraba nada, y había corrupción, sí, había corrupción, había de todo, pero había una autoridad moral, una autoridad, yo crecí en ese ambiente de ese tipo de autoridad, descubriendo personas íntegras, personas para las que la mentira es la mentira, el robo era robo, la, es decir, absolutamente todo aquello que vaya contra el ser humano, es lo que es, pero comenzó a permearse, es decir, a meterse dentro de la sociedad, se comenzó a meter estos elementos tan fuertes, primero el juego del poder, el juego del poder desde las diferentes perspectivas, la corrupción, que lastimosamente va existiendo administrativa y con el dinero y con todo esto, pero comenzó a meterse todo el ambiente del narcotráfico, de la droga y del narcotráfico, y claro, esto comenzó a meterse en todos los ambientes y en todos los niveles, instituciones y todo tipo de instituciones, jueces, en la parte administrativa, en la parte judicial, en la parte de seguridad, en el Estado, en todos los órdenes, en todos los órdenes comenzó a meterse, vimos líderes y mártires en nuestro país, sí, líderes que yo podría nombrarlos ahorita, pero ni para qué doy los nombre, hay mucha gente que no conoce por nombre, pero líderes que fueron caudillos, por decirlo así, y que fueron masacrados absolutamente por ser fieles a una verdad, sí, y fueron muriendo, y parece que hubieran muerto en mano, porque ese sacrificio parece no haber aniquilado esos niveles de corrupción, pareciera que la corrupción y todo gana la victoria, tiene el triunfo, pero créanme que es doloroso ver cómo llega un momento en el que es raro encontrar personas inviolables, es raro encontrar personas que de alguna manera no estén comprometidos con alguna manera de corrupción, desde la más sutil hasta la más perversa, porque eso se fue volviendo común, 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 y en nuestros países que, por ejemplo, por decir algo, les voy a decir algo, no para parecer moralista, sino si usted lo ve desde lo justo, en nuestros países, por ejemplo, se invalida de la forma más olímpica los derechos de autor, de cualquier orden, de cualquier orden, entonces es muy fácil que cualquier persona le diga a uno, vea, cópiemelo, quémemelo, haga cualquier cosa de esas, ¿por qué es fácil? Porque llega un momento en que todo se vuelve tan normal, tan normal, pero si todo el mundo lo hace, es que es normal, pero ¿qué de malo tiene? Pero es que no por ser común es correcto, o sea, esto para mostrarles cómo, cómo de fácil uno va perdiendo el criterio, el criterio claro, y un criterio tan claro como es el de cuánto vale un ser humano, cuánto vale una vida, es que ni más, no me voy ni siquiera al caso del aborto, que es una de las cosas más horribles que puedan existir, y cómo uno encuentra personas tan frías que le dicen a uno cosas que uno no alcanza a entender, pero si yo soy dueño de mi cuerpo, o ahí no hay nada, o miles de razones. Una vez una persona que tenía seis criaturitas que había aniquilado, me decía, yo toda la vida, todas las veces, todo el tiempo pensé que ahí no había nada, yo estuve convencido todo el tiempo que ahí no había nada, hasta que se dio cuenta de un diálogo que tuvimos, Dios mío, no puedes pensar eso. Y fue curioso porque a mí eso me enseñó tanto cómo es la misericordia de Dios. Esa personita anuló seis vidas de ella, y esa personita llegó un momento en que no podía tener hijos, se casó y no podía tener hijos. Y miren cómo es la misericordia de Dios. Esa persona inspirada por su papá y su mamá, que también pasaron por una prueba muy dura, que no habían podido tener hijos, su papá y su mamá peregrinaron a Roma y fueron a buscar la bendición del Santo Padre de aquella época, y tuvieron tres hijos. Y esta mujer, cuando se vio bloqueada y que no, un día me dijo, me voy para Roma. ¿Y qué vas a hacer? Me dijo, voy a pedirle al Dios que por la bendición del Papa me dé la gracia de concebir. Y se fue. Y hoy día es madre de tres hijos. Y a mí personalmente eso me impactó mucho porque es la misericordia de Dios. O sea, en total, si haces las cuentas, tuvo nueve. Pero el sentido de cómo Dios, Dios es fiel, o sea, el hombre es el que no es fiel, el que pierde el sentido, o sea, Dios quiere que rescatemos al ser humano y que no dejemos que el ser humano se dañe. Entonces, frente a todas estas situaciones, yo simplemente no quiero que ustedes vayan por la vida así nomás. Uno tiene que sanarse, uno tiene que salirse de lo aparentemente normal y darse cuenta qué es lo incorrecto y qué es lo enfermizo y qué es lo anormal. Porque este mundo nos dice que lo anormal es normal y que lo normal es anormal. Es anormal que usted sea correcto. Es normal que sea, que no tenga límite para sus cosas. Y en este sentido uno tiene que aprender a tener criterio. ¿Y cómo forja uno criterio? Cuando uno se afianza en la verdad y no la viola, no vence, no la maneja de cualquier manera. Si yo digo para mí mi palabra es palabra, si yo digo para mí mi reserva es reserva, yo no hablo de los demás, si yo digo para mí mi fidelidad es mi fidelidad y yo no voy a ser infiel, si yo digo para mí mi respeto a la integridad de la mujer o a la del hombre, a la integridad sexual del otro, a la integridad corporal de un ser humano digno, digno absolutamente de respeto. Es así, eso ya es comenzar a ponerle piso a la cosa y comenzar a decir yo esto no lo uso y lo descarto porque esto va contra mi criterio, mis principios, mis verdades, lo que creo, lo que vivo, lo que siento, no lo hago. Hay gente que le dice a uno cuando uno está en la orientación o en una confesión ha dicho mentiras y a mí me encanta ese brinco cuando le dicen a uno, no padre, yo no digo mentiras, a mí no me gusta decir mentiras, no, me he encontrado con gente que es muy fiel a esto, no me gusta decir mentiras y a mí me encanta que peguen ese brinco de susto de decir ¿por qué? Porque es importante cuando una persona confiesa algo y lo confiesa con toda la verdad o cuando uno le pregunta ¿usted le ha sido infiel a su marido o a su mujer? No padre, no, nunca en la vida porque eso revela algo que esa persona ha creído, lo cree y es verdad, bendito sea Dios, es un don, es una gracia y es una virtud y qué bueno eso, ¿no? Que esto se afianza en nosotros y que podamos retomar si hemos perdido una gracia, si hemos perdido un criterio de vida que podamos afianzarlo y que podamos comenzar a vencer todo aquello que es mentira y comenzar a poner en su lugar los criterios claros, eso es formar mi fe, tomar posturas claras, una persona que viene a misa y está escuchando al cura que le está diciendo todo el tiempo no sea chismoso, no sea chismosa y lo escucha todo, lleva 20 años viniendo a misa y escucha lo mismo y a esa persona le entra por aquí, le sale por aquí y sigue siendo chismosa todos los días, oiga, perdóneme, perdóneme que le diga pero o usted es sordo, sorda o algo o tiene algo mal pero si lleva viniendo dando tiempo y escuchando algo que no es y lo sigue haciendo perdóneme hay algo que está funcionando mal usted tiene que revisar tiene que revisar qué le pasa o necesita un lavado profundo de oídos o no sé o necesita formar un poquito más su conciencia formar su criterio o tomar posturas claras frente a las cosas cuando uno hace estas cosas y toma opciones claras frente a las cosas uno comienza a definir su vida si usted no define su vida el ambiente lo define y lo tira para su lado o usted tiene criterios claros o usted va a parar a cualquier lado esa es la primera lectura Pablo se ganó pedradas persecuciones de todo solo por una razón por ser fiel a lo que creía amén gracias 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 Gracias.